hola qué tal mis amigos este es un nuevo capítulo de anderson pdx boxing desde portland oregon y vamos a estar hablando hoy sobre lo que sucedió ayer en un sábado tremendísimo de boxeo donde en la cartelera de razón vimos un anthony y ochua como lo dijimos aquí sin arriesgar mucho siendo contundente y cuando vio el momento para terminar a cobra pulev lo hizo un anthony y ochua que retiene sus títulos se mantiene intacto y busca entonces para el 2021 esa tremendísima oportunidad de pelear y de unificar con tyson fury algo que parece inminente señores pues después de la pelea vimos a un boc aaron muy contento porque saben que esta pelea va a dar grandes dividendos monetarios tanto para un equipo un equipo como para el otro la pelea probablemente sea en arabia saudita como fue la segunda pelea con andy ruiz un anthony y ochua que esa pelea con andy ruiz le dejó mucho de enseñanza pues se ve un anthony y ochua que no arriesga pero que si es contundente que boxea contra lo que dicen muchos tal vez no de espectáculo tal vez no les guste a muchos pero este boxeo si es efectivo es efectivo su boxeo y cuando tiene la posibilidad va a poner como lo hizo ayer contra cobrar pulev lo tiró como en cuatro ocasiones se veía un pulev tratando de sobrevivir para en medio del combate un pulev tratando de regresar pero que en ningún momento le alcanzó anthony y ochua no estuvo en peligro y retuvo de manera clara de manera sólida sus títulos terminando a cubra pulev en el noveno round en las carteleras de en la cartelera de 10 bien los fue importante lo que vimos con relación a los boxeadores al boxeador cubano robert y el tren ramírez quien firmó la actuación más sólida hasta el momento de su carrera profesional contra un pugil que si bien no traía ese gran nombre y tal vez un récord bastante cuidado robert y si fue sólido ayer señores robert y fue sólido fue frío calculador y expuso toda esa gran gama de herramientas que tiene el 100 fueguero quien en ningún momento dejó de estar en control del combate manejo los tiempos manejo los hilos del combate boxeo milimétricamente bien al contragolpe metiendo bien sus manos abriéndose paso con el ya metiendo el recto de izquierda y si bien no fueron combinaciones largas con eran combinaciones milimétricamente efectivas y definitivamente muy acertadas a la humanidad de este brandon valdés quien comenzó de manera incisiva pero en la medida que fueron pasando los rounds se fue entregando poco a poco el barranquillero quien no tuvo muchas opciones contra un robert y ramírez creo que el plan de brandon valdés de salir a presionar a robert y ramírez creo que sólo subió esfuerzo en los primeros dos rounds pues robert y en la medida que fueron caminando los rounds en la medida que fue avanzando el combate fue siendo más acertado y fue adueñándose de la situación hasta que logró controlarlo y detenerlo en el sexto round si bien no le propinó caídas si fue muy acertado muy certero robert y durante todo el combate y todo lo que expuso todo lo que vimos desde todo punto de vista ofensiva y defensivamente fue muy bueno muy halagado todo esto que vimos de robert y ramírez ayer en la cartelera principal vimos como lo que teníamos no como ya entrando en los platos fuertes fue aún el gas berlanga haciendo lo mismo manteniendo intacta su racha de nocaut consecutivos en el primer asalto ayer la extendió a 16 de el gas berlanga parecía que o venía con pretensiones de pasar del primer round pero definitivamente no logró fue demoledor a la pegada de berlanga está en una decisión en una división complicada el gas berlanga una división bastante complicada donde él todavía no está al nivel de los grandes guerreros de esta división señor y eso quiero dejarlo claro si está noqueando está haciendo el trabajo pero hay que esperar cuando berlanga enfrente mayor oposición eso pudiera venir ya a partir del 2021 por el momento estamos viendo el poder estamos viendo que tiene las herramientas pero hay que exteriorizarlas hay que ver el nivel de oposición cuando sube el nivel de oposición entonces pudiéramos estar viendo realmente donde se encuentra el muchacho de ascendencia puertorriqueña nacido en brooklyn new york el gas berlanga extiende su decisión es su racha de nocaut a 16 en el come in y ven vimos la pelea más impactante de la noche y todos sabíamos que iba a ser una pelea complicada para felix verdejo pero la realidad de la situación es que cuando da suena el campanazo inicial en el mismo primer round verdejo le propina un knock down a masayoshi nakatani y todo parecía que iba a ir de un solo lado pero nakatani tuvo aquella interesa de regresar y regalarnos un regreso espectacular señores y terminó deteniendo a félix verdejo en el round número 9 verdejo le propina un par de knock downs a nakatani en el primer round y en el cuarto después del quinto round se ve un verdejo disminuido físicamente se ve un verdejo que se aleja del plan principal que lo estaba llevando a tener éxito hasta ese momento y cae en la desesperación cae en todo aquello que debió haber tenido mucho cuidado y cuando en el sexto round nakatani lo le mete un par de buenas manos lo deja en peligro verdejo termina el round bastante tocado y cuando sale de nuevo se queda ahí se queda en el área de impacto y nakatani comenzó a cobrar fuerza comenzó a regresar y producto de todo ese cansancio producto de fallar muchos golpes de poder durante todo el combate se veía bastante estenuado y ya después de un jab en ese noveno round ese jab le hace mucho daño a verdejo cae le viene la primera cuenta y después que se para solamente nakatani le mete una derecha y lo termina de una manera dolorosa a definitivamente en mi caso personal a mí me duele bastante esta derrota de verdejo porque venía ganando bien en las tarjetas venía boxeando bien pero lo que le pasa a factura verdejo es que no economizó fuerzas fue definitivamente se quedó en el área de impacto y además se alejó de su plan dejó de tomar las precauciones que tomó en la primera mitad de la pelea y esto le pasó factura ante un nakatani que es un boxeador sólido un boxeador que es capaz de aguantar castigo lo vimos contra teofimo lópez aguantó mucho castigo y terminó de pie en 12 rounds ayer verdejo lo tira dos veces asimismo nakatani se queda y logra regresar un combate que parecía que nakatani no iba a tener opciones pues si las tuvo esto no se acaba hasta que se acaba no sé qué rumbo va a tener la hora la carrera de feliz verdejo es dolorosa esta derrota dolorosa no solamente para verte los dolorosa para la esquina de verdejo así es el boxeo así es deporte solamente no es momento de estar criticando y no es momento de estarle poniendo el pie encima al muchacho creo que venía haciendo una tremendísima pelea se equivoca después de la mitad de la pelea se aleja de lo que venía haciendo se queda sin ese físico no supo economizar no supo guardar ese octanaje para los rounds importantes y nakatani termina noqueándolo todo el crédito para masayoshi nakatani señores todo el crédito para masayoshi nakatani quien logró regresar y regresar bien así que no hay excusas vamos a ver qué viene para verdejo creo que será bastante difícil recuperarse de esta derrota y ya en el main event vimos a un chacur stevenson en una masterclass de boxeo señores chacur stevenson por primera vez enfrentando un peleador surdo se vio un chacur stevenson totalmente en control totalmente superior a este a este boxeador que si venía bastante bien todos sabíamos que definitivamente stevenson era el amplio favorito y así lo hizo ver durante los 10 rounds que duró el combate como decimos una masterclass de boxeo sin lugar a dudas todas las tarjetas fueron 100 a 90 los 10 rounds para chacur stevenson quien deja muy gratas impresiones y ya llamó clarito lo que quiere para su próximo combate y es el ganador entre germen herring y car franton y después ir por miguel brecher eso es lo próximo que viene para chacur stevenson lo dejó bien claro una masterclass de boxeo de chacur stevenson ayer vimos muy buenas carteleras este sábado de boxeo donde anthony y ochua retiene todos sus cinturones retiene bien vimos al tren ramírez hacer la actuación más sólida de su carrera y llegar a la sexta victoria como profesional vimos a un emble aún el edgar berlanga extender su racha de no caos en el primer asalto un félix verdejo caer ante un masayoshi nakatani todo corazón quien tuvo la fuerza para regresar de un par de knockdowns y terminar de tener y terminar deteniendo a félix verdejo en este tremendísimo combate que pudiera estar nominado a la pelea del año por todo lo que vimos es difícil porque también recordemos la pelea entre entre este peleador de del profesor pedro díaz iván baranchín y josé cepeda fue una muy buena pelea y debe ser la pelea del año pero esta de nakatani y verdejo estuvo muy buena y vimos a un chacur stevenson dominar en toda la línea a su oponente fue anderson pérez para anderson pdx boxing nos vemos